Y así estoy, con los pantalones arremangados, metido en el arroyo pensando, cuando oigo el tiroteo. Y dejo las latas y echo a correr por la sabana rumbo al camino real. ¿Huyó Batista? Me dicen en la portería de la finca Las Hijas de los Pupos. Pasamos por los cuatro caminos y ahí nos encontramos con el primer grupo de rebeldes. Vienen a pie desde Velasco, disparando al aire, gritando, ¡Viva Cuba, cojones! Y miles de cosas más. Entre ellos estás tú. Te llamo a vos en cuello, tú en cuanto me ves, dejas al grupo, vienes corriendo hasta mí, me tiras el brazo por la espalda y empiezas a hablarme. Banderas y banderas, delante y detrás, arriba y abajo, en las arcadas que de pronto se improvisan en las calles, en los postes de telégrafos de la primera avenida, colgando de los laureles, en las puertas y ventanas de todas las casas, dispersas por el suelo, amarradas a larga retahila de cordeles, agitadas por el viento. Banderas, miles y miles de banderas, colocadas con urgencia hasta los más mínimos recovecos. Trapos rojos y trapos negros. Papeles de colores, papeles, papeles, trapos, porque ya estamos entrando en los guin. Y nosotros debajo de las banderas y todos gritando, soltando vivas, cantando. Y delante banderas, amarradas a los paros de las escobas, a los trapeadores, a cualquier cuje agitándose. Y los carros pitando constantemente, y todos los muchachos de la loma a un costado de la calle, viéndonos cruzar. ¡Ahí van los rebeldes! Grita alguien. ¡Ahí van los rebeldes! Y ya todos te rodean, y las putas de la chomba y de pueblo nuevo ya se te acercan, y una te toca la cara. ¿Pero qué joven es? Dice. Ni siquiera tiene barba. Y tú la miras y te echa a reír. Banderas, banderas. Banderas, banderas. Banderas, banderas. Banderas, banderas.